A continuación vamos a encontrar la derivada de la función 1 más 16t al cuadrado sobre 4t al cubo. Lo primero que vamos a hacer será simplificar la expresión, la cual quedaría como 1 cuarto t a la menos 3 más 4t a la menos 1. Ahora bien, vamos a utilizar la fórmula de derivación de 1 a la n, la cual nos dice que n por 1 a la n-1 vendría siendo la derivada. Así que vamos a comenzar por 1 cuarto t a la menos 3, donde n vendría siendo menos 3. Así que se multiplica el coeficiente de t por menos 3, lo que nos vendría dando menos 3 cuartos t. Ahora, n que vendría siendo menos 3 menos 1 nos daría menos 4. De este lado, menos 1 por 4, que vendría siendo n por el coeficiente de t, nos da menos 4t. Así que la derivada de nuestra función sería menos 3 cuartos t a la menos 4 menos 4t a la menos 2. Hay que tener mucho cuidado al momento de simplificar la expresión, puesto que si simplificamos mal o se nos va un número, un exponente mal subido o cualquier cosita, nos puede afectar al momento de derivar. Entonces, mucho cuidado al momento de simplificar y al momento de identificar n y realizar las multiplicaciones, pues hacerlo también con mucho cuidado.